El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Bienvenidos un día más al podcast de Media Offline. Yo soy Tito y aquí me acompaña Finius. Y hoy por fin vamos a hablar de una película buena. Vamos a lavarnos ese mal sabor de boca de The Prey. Y vamos a hablar de una película que a mí me encanta. He visto no sé cuántas veces de pequeño y la voy a ver muchas veces más. Porque nunca me aburro de esta película. Finius, bienvenido. A ver, ¿qué tienes que decir? Bien hallado, Tito. Pues sí, ha sido una propuesta tuya. Y quería empezar, se me ha olvidado antes, se me olvidó en el vídeo pasado, mandar un saludo para Lázaro. Que nos mandó unas recomendaciones de películas, que hablásemos sobre unas películas. Y bueno, estamos valorándolo, estamos trabajando en ello. Y bueno, pues muchas gracias desde aquí, Lázaro. Y te iba a preguntar, ahora ya entrando en el vídeo en sí. ¿Es tu película de vampiros favorita? Sí. Rápido, rápido y al pie, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y bueno, por cierto, vamos a hablar de esta película de ella entera, o sea, con spoilers. Yo considero que ya está... Mira, es del año 94 esta película, gente. El que no lo haya visto, que la vea rapidito ahora, ponle pausa al podcast y vuelves. Ok, vamos a hacer esto, una charla aquí normal sobre la peli y todo lo que ocurre. Y sí, o sea, para mí, en cuanto a vampiros, es la mejor. Hay gente que es muy purista que dice, na, 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 nos será tú. Vale, vamos a... Pero no, para mí entrevista, para mí entrevista. Nada de Blade, nada de no sé qué. Para mí, nada de Twilight. Entrevista. Bueno, ahora cuando empecemos a profundizar más en la película en sí, vamos a... Yo creo que va a quedar claro por qué es superior a otras películas de vampiros. Y no es por otra cosa que el tono de la película. O sea, que el propio tono de la película ya la eleva y hace que... Que cambie, o sea, que sea distinta a otra... Pues, para ti esto es una película de vampiros para intelectuales. No para intelectuales, porque tú fíjate que cuando sale esta película, que es del 94, ¿no? Sí. Aquí el género de vampiros estaba un poco como asociado a lo que es serie B. O sea, películas más... O es láser, o películas más así. Y esto es una película... A la hora de eso, es brutal. Es verdad que creo que a la hora del cine no tuvo tan buen resultado en taquilla. Pero es una película de culto. Sí, sí, sí. Esto es... A ver, mira. Esto es una película... ¿Por qué es una joya? ¿Por qué es tan importante esta película? O sea, ¿por qué le tengo tanto cariño y por qué hay que cuidarla? Porque esta película es una maldita adaptación, locos. Esto es una adaptación de un libro. Entonces, a lo que voy. Es... La película es buena, es genial. Justo porque es fiel a la novela. Al libro. Incluso la propia autora, Anne Rice. Ana Ross. Sí. Ana Ross ha dicho que esta película es una obra maestra. Y yo estoy de acuerdo con ella. Es una jodida obra maestra. A ver, que ella no debería decir eso. Sí, está claro. Porque es su propia película. Ella la escribió. Te gusta cuando... O sea, ¿qué te parece cuando el autor de un libro dice que la película es digna? Y no cuando pasan cosas como con Stephen King y El Resplandor. Ya. Ese es el mayor halago posible. Es el mayor halago. O sea, lo has hecho. Lo has hecho, campeón. Has triunfado en la vida. O sea, dirigiste una película que es una adaptación de un libro. Y el propio autor te ha dicho que es una jodida obra maestra. O sea, lo has hecho. Lo has conseguido. Ya está, retírate. Ella, Anne Rice, hace el guión también, ¿eh? De la película. O sea, eso también es importante. Ella es... Sí, ok. Pero ojo. El que tenía... Porque esto lo busqué. El que tenía última palabra... Era Neil Jordan, el director. Sí. Y él también tenía libertad de reescribir lo que le saliese del que te conté. Sí. Oye, está muy bien. Porque ya hemos visto ejemplos bastante actuales, como por ejemplo en Juego de Tronos, en los que cuando iban siguiendo las pautas que decía Martin, la serie fue la bomba. Y cuando ya se alejaron de lo que Martin había escrito, pues hacía aguas. Y muchas veces con las adaptaciones de libros, cuando no sigues el original es lo que pasa, que te sueles estrellar. O sea, raro es el caso. Como por ejemplo Forrest Gump, que sí que cambia un poco, pero aún así la película es legendaria, porque está hecha con mucho cariño y muy bien, entonces... Ya. Neil Jordan. Sí, sí, sí. Y bueno, las claves están... Porque esta película tiene secuelas, ojo. Y no es muy buena la secuela. Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Porque hacen lo que le dieron la gana. Además que la secuela está hecha solo para retener los derechos del libro. O sea, ni la querían hacer. Entonces cuando algo... Es un perfecto ejemplo. La secuela de esta película se llama Reina de los Malditos o de los no sé qué. Queen of the Damned. Y se nota. O sea, se nota que cuando hay algo que ya estás haciendo por amor al arte, por pasión, y luego cuando haces algo solamente para retener los derechos. Entonces... Oye, yo no la he visto, ¿eh? Me la ahorro. Sí, 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 sí. O sea, nada que ver. Nada que ver. Nada, nada, nada que ver. La puedes ver... No sé, si no tienes nada mejor que hacer, y esa es la que te viene en mente, dale. Pero nada que ver. O sea, te vas a defraudar que ni te imaginas. Entonces, y además que... También, mira, vamos a seguirnos solamente a la película. No vamos a hablar del libro porque sí, en el libro hay más detalles y hay más cosas que en la peli como que lo dejan en el aire, que en el libro sí responden y tal. Muchas cosas con Armand y con Lestat. Por ejemplo, en el libro Armand y Lestat tienen escenas compartidas, ¿sabes? Y en la peli como que no dio tiempo. Lo de siempre. Es verdad que en la peli, es verdad, te iba a decir eso. Se echa en falta una escena en la que tú veas a Antonio Banderas, que es Armand, con Lestat, que es Tom Cruise. Sí. Porque Armand dice que sí conoció a Lestat. Entonces, dije, joder, ¿cómo? Exactamente. ¿Y cómo fue esto? Exactamente. Lo que pasa es que es lo de siempre. El libro duraría cinco horas en pantalla. Claro, claro. Entonces, exacto. Así que, exacto. Nada, peli, peli. Solo peli, solo peli. Además, que así es mejor, lo hace, lo eleva a nivel intelectual, porque quedan preguntas en el aire que ya tú las respondes por ti mismo. O si no, o léete el libro. Exacto, léete el libro. Vago, eres un vago. Léete el libro. Ya, ya. Entonces, entrevista con el vampiro. Es susto esto. Brad Pitt es un vampiro. Se llama Louie. Y él ha vivido 200 años. Y para él, para mucha gente, consideraría que esto de ser vampiro, joder, cojonudo. Vivir para siempre y tener superpoderes. Pues, nuestro amigo Louie no opina lo mismo. Y él está buscando periodistas para contarles su historia, para que se sepa ya en todo el mundo. Y tú, ¿cuál dirías es el fin de los motivos, de la motivación de Louie? ¿De que la gente no se deje morder por vampiros con el fin de que deje de existir los vampiros? ¿O qué? O sea, mi opinión es esa. Que él, mira, piénsatelo dos veces porque todavía hay vampiros por aquí. Y esto, esto no es un regalo. Es una maldición. Sí. A ver, para él, para él es una maldición. Eso está claro desde el principio. Pero poco puedes hacer a que te muerda un vampiro. Porque el vampiro te muerde si quieres. Y al final, la película es una revisión del mito del vampiro en sí. O sea, pues las normas. Pero bueno, ciniéndome a la pregunta que has hecho. La finalidad de él, pues contar la historia y hacernos un poco partícipes de eso. Sí, bueno, aquí hay que explicar. Sí, esta también, una cosa muy buena que hace esta película. Crea su propio lore de vampiros. Sí, sí, eso hace la revisión del mito totalmente. Exacto. Entonces, tenemos el personaje del periodista que es Christian Slater. ¿Cómo se llamaba? Danny. En la película se llama Danny. Entonces, le empieza a preguntar a Brad Pitt. Oye, esto de los crucifijos, ¿es verdad? Maloy, Maloy. Ah. Maloy, ¿no? Es Maloy, eso, Maloy, perdón. Maloy. Maloy. Sí, le dice, oye, esto de los crucifijos. Y le dice Brad Pitt, eso es mentira, chicos. De hecho, a mí me gusta mirar un crucifijo. Y le pregunta, ¿y el ajo? Dice, pamplinas. Es que me encanta esa cena. Dice, ¿cómo que el ajo? Eso es una estupidez. Pero es verdad que esto, precisamente lo de hacer el repaso de las cosas que les afectan, tampoco es una cosa que no se haya visto. No sé si hasta el momento no se había visto nunca. Es justo lo que te voy a preguntar. Digo, ah, pero eso es un cliché, Tito. Ojo, es un cliché ahora. Sí. Claro, en el 94 yo no sé hasta qué punto ya habían pelis haciéndolo de... Sí, en Nosferatu, desde luego, no se hace. Exacto. Y en Blade, en todas las pelis de vampiros que yo he visto, tienen el crucifijo, estaban Helsing ahí con el crucifijo y con el ajo. Y hasta hay vampiros que hacen la de, me está afectando el crucifijo y luego hacen como, te estoy tomando el pelo y le matan. Ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, y aún así, no, y está bien, pero hay cosas de vampiros que sí se quedan, que está muy bien también, le preguntan. Y cofres y lo de dormir en cofres, dice, bueno. Bueno, desafortunadamente sí, sí tenemos que dormir, sí tenemos que dormir en cofres y es como que, pero no lo explica. Dice, sí, tenemos que dormir en cofres. Ah, bueno, pues perfecto, tienen que dormir en cofres, esa parte sí es cierta. Y la otra parte que sí es cierta es que el sol los mata. Sí, y viste, porque durante toda la película hay bastantes espejos, se ven reflejados en los espejos, ¿eh? Eso es, claro. Es que ya, imagínate mantener ese secreto si no te reflejas en un espejo. Ya. Pero sí, eso está bien. Y bueno, poderes que tienen. Explican que todos los vampiros tienen los mismos poderes, pero se trata de grados. Unos los tienen más, no sé, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Desarrollados, ¿no? Eso, desarrollados que otros. Todos pueden leer mentes, hasta cierto punto. Entonces, en cuanto a Lestad, que es Tom Cruise, Lestad convierte a Louie en vampiro. Y le dice, cuando le está enseñando a ser vampiro, a ver a quién casamos hoy. Lestad se da cuenta de que este Louie retiene demasiado humanidad, no quiere matar humanos. Entonces, Lestad lo que le dice es que, oye, mira, yo para resolver eso solo mato a cabrones, a gente mala. Y le dice a Louie, mira, léele la mente a esa, que esa mató a su esposo. Y Louie lo intenta y dice, no, no puedo. Y Lestad, ah, bueno, va por grados. Algunos pueden, otros... O sea, algunos llegan a poder hacerlo, pero tú, para ti, todavía es muy temprano y tal. Pero vemos que aún así Louie no puede. Prefiere comerse los perros de la tipa y beber sangre de ratas. O sea, esa es una cosa que me gustó de la peli. Esa lucha por mantener su humanidad. La poca que le queda, claro. Y Lestad siendo todo lo contrario. O sea, un puto asesino, puto loco. Que, ah, esa lucha interna que tiene desde el primer momento. Lestad lo que profundiza mucho, y muchas veces se lo recuerda a Louie, es que él le da la oportunidad de ser un vampiro o no. Él le deja elegir. Al principio, él le muerde y luego cuando él está, Louie está en su cama ahí muriendo, le dice, ¿quieres vivir para siempre? ¿Quieres...? Y le dice, sí. Y él se abre la herida en la mano y le hace beber, ¿no? Claro. Entonces, ahí se convierte en vampiro. Sí. Le dice, te voy a dar la oportunidad que a mí nunca me dieron. Exacto. Lestad tiene como esa espinilla clavada, ¿eh? Porque Brad Pitt... Uy, perdón. Vamos a decir Louie, porque estos son personajes reales. Louie le dice... Eso. Yo nunca tuve una elección. Y por eso es que cuando Louie le pregunta, oye, ¿qué es esto de ser vampiro? O sea, él necesita respuestas. Él necesita saber el porqué de su existencia. Y piensa que el stat va a tener las respuestas a esa pregunta. Entonces, el stat no quiere hablar de nada de eso. Porque para empezar, a él ni siquiera le dieron la opción de convertirse en vampiro. O sea, el cabrón que le mordió, le mordió a los random porque sí y se piró. Entonces, claro, imagínate ser el stat y tener eso encima. O sea, mentalmente le debe estar jodiendo mucho también. Como para que este puto Louie le esté todo el día. ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué somos así? ¿Y cuántos de nosotros hay? Y en esa escena, ¿te acuerdas? Cuando se enoja con él y dice... Chico, cállate, yo que sé, come. Claro. Y le dice... Es más, él le dice... A mí no me dijeron nada. A mí me mordieron y... Y yo tuve que aprender todo. O sea, ¿qué me cuentas? Exacto. Bien, pon de tu parte, cabrón. Exacto. Y el stat... Y bueno, y todos los vampiros... Esa... Porque es una temática durante toda la peli, que también, que me gustó. Ellos, mira, los vampiros no follan. Sabes, no... Están muertos. No tienen deseos sexuales. No se quieren casar ni nada. Ellos lo que quieren es no estar solos en la vida. No quieren estar solos en la vida. Entonces, todo vampiro tiene un acompañante. Eso es lo más cercano a una relación, digamos, humana, real. Louie al stat. Luego, cuando hablemos un poquito más, voy a introducir un tema, a ver qué opinas tú. Vale. Cuando lleguemos a... Sí. Luego la relación Louie-Lestat, como que se está rompiendo. Y hay una cosa que me encanta que hace la peli, que es que, bueno, deciden, entre comillas, tener una hija. Sí, pero el stat es un poco cabrón también. El stat, Louie está todo el rato luchando por mantener su humanidad, comiendo ratas, comiendo perros y cosas así. Y hay un momento en el que ya no puede resistirse. Llega a una ciudad asolada por la peste. Sí. Y le dice, no, señor, no vaya por ahí, es la plaga. Y el día, me la suda, sí, yo soy inmortal. Y se mete a una casa y ve a Claudia ahí, que está con su madre muerta. Bueno, ahora hablaremos de una de las escenas de la película, que es el baile. El baile ese es... Y Louie ya, claro, no puede aguantar las ganas de comer y la muerde. Y aparece el stat, que le viene siguiendo y dice, ah, Louie, bandido, sabía que lo ibas a hacer. Y eso hace sentirse aún más culpable a Louie, el pobre. Sí. Además, el stat, precisamente para eso, para que no te olvides nunca de que tú también lo has hecho, la convierte a ella en un vampiro. A la niña Claudia, que tendrá, ¿cuántos? ¿Seis años? Doce. Doce años. Sí. La mitad le ponía yo. Bueno, en el libro tiene cinco años, pero en la peli obviamente no van a tener eso. Bueno, sí, sí. Si es verdad, una niña de cinco años no sería así. Sí, pero no cambia nada, ¿eh? No cambia nada. Que tenga cinco o doce. Claro. Y él siempre ya inmortal. Vas a tener siempre el recuerdo de que ella es un vampiro en parte por ti. Exactamente. Tú que nunca habías querido perder la humanidad, tuviste ese segundo de duda y en ese segundo ya te va a acompañar para siempre. Bueno, para siempre no, pero durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Además que la jugada le sale fatal porque la convierte en ella en vampiro siendo una niña de doce años. O sea que cuando ella es vampira, es más asesina aunque el stat. Sí, porque tiene esa... No tiene moralidad. Claro, tiene eso de los niños que les da igual todo. Entonces es una asesina totalmente despiadada y que no se para ante nada. No tiene filtro. ¿A quién quiere? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le quieren comprar un traje nuevo y mata a la costurera porque le ve un poquito de sangre, se corta la costurera y dice, ay, a ver, deja que te lo cure con un besito y se la come. Y entra el stat como que mira lo que has hecho. Te he dicho que no hagas esto. En casa no, en casa no. Ya, ya, ya. Ah, bueno, no hablaste del stat también, el personaje del stat. Tom Cruise se sale en esta película como el stat cuando entra y ve a Louis que ha mordido a Claudia y se pone a bailar con el cadáver. Sí, se pone a bailar con el cadáver de la madre de Claudia y cantando Mozart, la de Figaro. Dice, joder, es brutal, es brutal. O sea, para que veas lo poco que le importa a los vampiros, al stat, sí, lo que es la vida humana para ellos. Nada, solo somos carne. Sí, la película en un par de momentos, viéndola en la actualidad, en el año 2022, puedes hacer un poco una comparación lejana de que los vampiros fuesen como los humanos y las personas son para ellos como ganado, como las vacas y demás, ¿no? Sí. Vamos. Y Brad Pitt, Louis sería un poco como el vampiro vegano, ¿no? Sí, exactamente. Ay, yo no quiero formar parte de matar a las vaquitas y a los cerditos, yo voy a comer solo carne de rata, como si fuese soja, ¿no? Exactamente, pero, eh, pero igual que a los veganos, un día les pega la realidad y el doctor les dice que tienen que comer carne, lo mismo le pasa a Louis. Louis, un día... Exacto, el stat le dice, mira, porque ya el stat sabe de sobra esto, ha sido vampiro más que Louis, y dice, sí, chico, que sí, muy bien, no puedo esperar el día que te canses de ratas y empiezas a comer humanos junto a mí, y efectivamente eso es lo que pasa. Eh, yo diría, mi única pega es esa, pega entre comillas, porque yo pensaba que la peli iba a ser eso, ¿no? Que Louis es como un vampiro bueno, al estilo Blade, pero, pero esa es otra cosa que me gusta de la película. No, no, esto es una película oscura, gótica. Aquí esto, cinismo total. Louis llega un momento que, efectivamente, el stat le da la razón al stat, y Louis se convierte en un cazador de humanos igual que el stat. O sea, él llega a aprender a ya, mira, yo soy lo que soy, y él mismo en sus monólogos dice, es verdad, aunque no me guste matar humanos, cuando lo hago, siento paz interior en mí. Claro, porque es un puto vampiro. Sí, porque antes, antes de convertir a Claudia, que no hemos hablado de esto, eh, Louis, que es un noble en Nueva Orleans, en el año que año es, en 1700, 1721. Que él tiene sus, sus, sus criados, de raza rata. No, perdón, perdón, 1791. Vale, él tiene sus criados ahí y demás. Ellos ven de repente que entra el stat a la, a la casa, y que empieza a hacer una amistad con, con el señor. Y su, señor, pues, comienza a tener una serie de comportamientos que ellos no entienden. Eh, no comen, duermen durante el día, y se asustan. No sé si, como que la película también, como que te deja claro, como que son bastante supersticiosos. No sé si llegan a practicar la magia negra, pero, eh, están ahí con antorchas, y la escena está en la que, en la que Louis mata a la, a la sirvienta. Sí. Y les dice al resto, que soy un monstruo, vuestro señor es el, el demonio. Sí. Quedad la casa, quemadlo todo. Y llega el stat ahí y le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, cabrón? Me encanta, me encanta. Me encanta esa escena, sí, sí, sí. Que ya los esclavos, que son estos negros que creen en cosas raras, magia negra, el vudú y tal. Él, claro, dice, señor, no comen comida, duermen durante el día, y claro, Jazz, cuando mata a la pobre negrita, se hace ahí un desmadre, y él mismo se da cuenta, ¿no? De que él mismo va y dice, sí, tenéis razón. Aquí tienes el cuerpo de ella, quemen esta mierda, este sitio está maldito. Y claro, y el stat ahí súper enfadado de, joder, cabrón, ahora vamos a tener que dormir en un puto cementerio, por tu maldito buenismo. Ah, no, me encanta, me encanta. Yo creo que una de las cosas, uno de los temas de la peli es que los vampiros y los humanos son lo mismo. No sé qué opinas de eso. Casi siempre en películas de este tipo se establece que lo peor que hay son los humanos, tipo en Walking Dead, cuando hay una plaga de zombies, pero al final los que más joden a los humanos son los propios humanos, ¿no? No, yo me refiero a un paralelismo que yo veo que es, a ver, mira, no hay un personaje que le diga esto a Louis, pero debería haberlo. Supongo que eso ya sería demasiado obvio, pero hay alguien que le diga, mira chico, tú cuando eras humano, no te preguntabas lo mismo, digo, ¿quién nos hizo nosotros los humanos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué significa la existencia? O sea, estás haciendo todas esas preguntas del Estad y el Estad tiene razón, digo, ¿y cómo carajo crees que yo sepa eso? Claro. ¿Quién creó a los vampiros? No sé. Es el mismo que creó a los hombres, no te lo preguntaste. Claro, el Estad le dice a Louis, chico, yo no sé si hay Dios o si hay diablo, si hay cielo o si hay infierno. Dijo, no lo sé y no me importa ya a estas alturas. Claro, ¿y yo cómo voy a saber quién creó a los vampiros? ¿Quién fue el primer vampiro? Joder, ¿quién fue el primer humano? ¿Quién creó a los humanos? Sí, eso es. Claro, para mí es eso, para mí Anne Rice ha escrito una genialidad con los vampiros, esa revisión que ha hecho, digamos, realista y filosófica, o sea, ¿qué significa ser vampiro? O sea, esta es la película de Louis descubriendo qué es ser vampiro, ese es el viaje, eso es la entrevista con el vampiro y ese aspecto de la película me encanta. Luego, bueno, se va a Europa. Ah, bueno, bueno, antes de ir a Europa, se va a Europa porque tanto Claudia como Louis se hartan del Estad. Claudia le hace, le tiende una trampa, le tiende una trampa porque, bueno, antes había Claudia, también que tiene un debate ahí brutal de que ella es una mujer encerrada en el cuerpo de una niña y jamás va a poder desarrollarse y demás, tiene una mega bronca con el Estad porque ha conservado el cuerpo de una de las personas que ha asesinado en su cuerpo. Entonces, le dice, ¿cómo tienes un cuerpo que está putrefacto aquí? Sí, que esto es malo porque él le había dicho que él le regala muñecas y la sigue tratando como una niña. Y ella, es claro, han pasado 30, 40 años de que se convirtió y ella dice, ¿pero por qué sigo siendo una niña? Yo no soy tu muñeca, déjame, soy una mujer. Y eso es también el debate de Claudia. Sí, mira, bueno, tenemos que explorar eso, eso es importante. La convierten con 12 años, ok, pero es que, claro, hay un salto luego de 30 años. Y han pasado 30 años y ellos ya son esta especie de familia moderna, perfecto. Claro, ella, después de 30 años, incluso en la peli hay un detalle sutil que es que incluso cambia la manera de vestirse de ella, que nunca se explica, eso es algo visual completamente. Ella en principio se viste como niña y en las escenas de los 30 años después se viste como adulta. Entonces, claro, en tu mente pasaron 30 años y como la convirtieron en vampiro de tan joven, ella casi no recuerda nada. Entonces, claro, ¿qué es esto de que todavía soy como una niñita? Hay una serie de HBO, no era mismo, no me acuerdo cómo se llama, pero que también tenía vampiros y hacen una cosa clavada a esta película. Hay una chica de 16 años o 17 que la convierten en vampira y uno de los problemas que ella tiene es que empieza a resentir a su creador porque la convirtió en vampira siendo ella virgen. Entonces, ella cada vez que tiene sexo le duele. Pero como es vampira, se regeneran, ¿cómo se llaman estas cosas que tienen en la vagina? El inman. Sí, entonces como se regenera, cada vez que tenga sexo se le van a romper y va a tener dolor cada vez que tenga sexo. Y claro, ella ya está creciendo y se está poniendo horny y quiere tener sexo. Entonces, claro, imagínate eso, ¿no? Imagínate estar condenado a vivir para siempre con eso. Entonces, claro, eso le jode mentalmente, que flipas y se vuelve un poco asesina por eso. Entonces, a Claudia le está pasando un poco... Igual, bueno, al revés, a la de esa serie le está pasando eso porque esta película lo hizo primero. Pero son conceptos muy interesantes de explorar porque eso siempre ha sido parte del lore de los vampiros, ¿no? Que se autoregeneran y tal y se curan solos. Y de hecho, bueno, estoy saltando mucho, pero Armand, que es uno de los personajes que vienen luego, le dice a Louis que de hecho está prohibido convertir vampiros de tan joven edad. Por esta misma cosa, que si los conviertes a una edad tan joven no van a ser muy estables mentalmente, que digamos, si ya ni siquiera lo son los adultos, imagínate. Claro, así que Claudia ya con todo esto decide, pues mira, a este le están, me lo voy a cargar. Y le tiene una trampa con dos niños a los que envenena y les pone Lautano, me parece, que hace que la sangre permanezca caliente, pero estén muertos. Entonces él se alimenta de sangre de un muerto, que se ve que aquí, pues no, nunca lo tienes que hacer si eres vampiro, y empieza a joderse. Y ella ya, pues le corta el pescuezo y le tiran a la ciénaga aquí, con los cocodrilos, y dicen, mira chicos, a tomar por culo el stat. Al final los vampiros sí que podían morir y ahora tú y yo vamos a ser felices. No, en la película explican que beber sangre muerta no mata a un vampiro, pero sí lo enferma. Lo debilita. Sí, está como medio envenenado. Y bueno, y luego los efectos prácticos de la película, como cuando se está muriendo, entre comillas, el stat, brutal. Y luego el cadáver ese, buenísimo, me encanta cómo se ve. Es tan, no sé, tan... Sí, es muy lógico, es todo matillaje, protestiles, todo... No, y además que cuando en la primera escena, cuando el stat muerde a Luis, cuando empieza a flotar en el aire, buenísimo. Ah, sí, cuando le coge ahí en el muelle y le deja caer desde arriba. Buenísimo, es como muy impactante. Efectos prácticos siempre, chicos, siempre. Siempre. Hoy, mira, van a hacer una serie de Amazon llamada Entrevista con el Vampiro. Una serie de Amazon, que es una adaptación de esto, pues. Y a saber, ¿eh? A saber qué hacen, a saber qué tipo de efectos hacen. Ojalá sean prácticos, porque aquí es todo práctico, creo. No me suena a haber visto CGI en casi ningún momento. Incluso cuando se están comiendo ratas, se nota que son unas putas ratas falsas, pero joder, queda bien en pantalla, porque se ve que está interactuando con el objeto. No es como una película llena de CGI que se ve que es todo súper falso. A la rata que le corta el pescuezo para llenar la copa de Louis. Y luego se ve que es como un peluche. Es verdad que se ve ahí una especie de cosa que está quieta. Dice, joder. Pero es verdad que se ve mejor eso que sea una animada. Algo que está en su mano de verdad, sí. Claro. Exacto. Ah, lo único así que me da cosa de la peli es la cantidad de... A mí me da mucho asco ver cómo chupan sangre y cómo se tienen que morder las manos y los cuellos. A mí eso me da mucho asco. No sé tú qué opinas. A mí, ya. Ah, por cierto, una cosa que leí en el trivia es que hubo tensión en el set entre Tom Cruise y Brad Pitt porque al parecer Brad Pitt no se duchaba y es un guarro y olía. Sí, entonces, claro, hay escenas que tienes que hacer con Brad Pitt medio... No quiero decir homoeróticas, pero sí... Pero eso es lo justo lo que te iba a sacar. Sí que hay homoerotismo en la película. Te lo iba a decir cuando aparece Armand. Sí. Hay homoerotismo. Sí, sí, sí. Y no solo eso. Ahí, yo diría... No diría pederastia, pero hay unas escenas incómodas en las que la niña se insinúa a una persona mayor que ella que tú dices, bueno, eh, cuidado aquí, a ver qué pasa esto. Esto no es... Esto no es pederastia porque es la niña precisamente la que está cachonda, pero no me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Ya, el rollo... Mira, una de las cosas que leí era que ellos tenían miedo de hacer ese tipo de cosas porque ya en los noventas había la estigmatización de los homosexuales que si eran pedófilos y tal. Entonces creo que la película intentaba evitar eso lo más posible para no expandir mitos aquí sobre los gays. Es verdad que está... Hay homoerotismo flotando en el ambiente, tampoco hay... En el momento en el que Brad Pitt le muerde en el cuello a... Bueno, le... Perdón, le está muerde en el cuello a... A Louis. Y hay un momento homoerótico importante. Joder. Pero a ver, es que lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Recuerda que los vampiros no tienen sexo y no se aman. O sea, para ellos no es eso. Sí, sí. Es tener un acompañante que ellos no lo vean como sexo, vale, pero yo lo estoy viendo como una cosa muy sucia. Para ti esto es una metáfora LGTB. No, no es una metáfora, pero... Viendolo... Lo parece. Claro. Es decir, como yo nunca voy a poder ser un vampiro, ni tú, hasta donde sé y se me ha presentado la vida, si yo me acerco al cuello de alguien es una cosa muy erótica. Es un momento bastante... Entonces, por ahí van las cosas. Ya, sí, sí. Ya he visto a gente decir que esto es una película LGBT, o sea, yo no lo veo, sinceramente. En absoluto. Que sí, que queda raro que un hombre se acerque tanto a la cara de otro hombre. Te entiendo. Que la que vayan a hacer ahora lo vaya a ser, seguro que sí, ¿eh? Sí, ya. Ahora que has hablado de los efectos especiales de la película o efectos prácticos, ¿qué te parece la ambientación? Brutal. Es uno de los puntos fuertes de la película. Joder, cuando el stat convierte a Louis y Louis está en proceso de morir y convertirse en vampiro, todas las escenas en el cementerio, viendo su último amanecer, luego la estatua esa que le mira a lo random. Ah, sí, que abre los ojos, es verdad. Sí, eso a mí de niño eso me asustaba. Le dice, le dice el tipo este, ¿y qué sentiste? Le dice, es imposible describírtelo porque no hay palabras en lenguaje humano que lo puedan describir, o sea, es algo que tú tienes que vivir para saber qué se siente. Claro, nada, brutal, brutal, lamentación, como te digo, la lamentación es clave en esta peli, por eso es que nunca me aburro de verla. Y todo súper victoriano, hay... Sí, 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 sí. Los candelabros ese Nueva Orleans del siglo XVIII, ahí... Sí, 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 y luego las escenas en París tienes Nueva Orleans, luego van a París, además que queda súper bien estos vampiros con esta estética barroca y luego cuando sale un vampiro o no sé, van a matar a alguien, suena música estilo así Johan Sebastian Bach y queda perfecto. Cuando a Claudia que le enseñan el piano la mayoría de la película la banda sonora son piezas de música clásica y piano y... Sí, la banda sonora es brutal, la banda sonora básicamente es Mozart, Haydn y algunas sonatas así de por ahí clásicas que pegan muy bien, a mí me encanta cómo suena ese estilo así medio clásico. Mira, cuando están... cuando el Stad vuelve del pantano hecho mierda tocando el piano tocando el piano eso es brutal señores, eso es brutal, eso me encanta, me encanta ver esa escena él ahí amenazándolas de muerte mientras está tocando una pieza de Haydn que Haydn fue maestro de Mozart y de Beethoven entonces está ahí tocando la suena suena muy parecida a Moonlight sonora y la ambientación le queda simplemente brutal o cuando está la Claudia ahí tocando el piano para los invitados antes de que los mate. Esa escena esa te iba a hablar ahora yo ¿Esa no? Esa te gusta. Cuando se juntan Claudia y el Stad y comienzan a hacer y ahí es cuando el güey dice joder, la buena puta han creado a una que es exactamente igual que él se juntan Claudia al Stad para comenzar a diezmar la población de Nuevo Orleans y van a una casa ella está tocando el piano y esta te está ahí detrás apagamos las luces y bueno pues la cena hay una carnicería se cargan a todos los de la casa sin que se vea pero te imaginas que los han matado a todos porque luego ves la escena en la que van sacando los ataúdes de la casa ya nada, nada brutal, brutal sí, sí, sí sin piedad sin piedad además es que es eso tengo entendido que Anne Rice hizo esta novela en un momento muy oscuro de su vida creo que le pasó una tragedia o algo y esto fue como que a ver me tengo que distraer y escribiendo esta historia y está bien la verdad me gusta que tenga o sea yo personalmente me quedo más con las pelis así oscuras y que no tienen este tonito tan final feliz por ejemplo lo hemos hablado tú y yo antes películas como The Mist a mí una película que tenga un final como The Mist vamos lo prefiero diez mil veces antes que una película normal y es porque eso es lo que se queda contigo algún día tendremos que analizarla a pesar de que tampoco tenga gran historia ya había hay una cosa al principio porque Louis tiene un gran tiene un personaje con una carga dramática muy importante que al principio de la película ha perdido a su mujer y a su hijo de seis bueno los ha perdido hace seis meses entonces te convierten en vampiro vas a vivir eternamente y dicen que el tiempo todo lo cura que al final al final te deja en la novia lo superas se muere un familiar al final lo superas pero siempre hay algún día que te acuerdas sobre todo de la muerte de un familiar y saber que vas a vivir para siempre y tener siempre el recuerdo de tu mujer y de tu hijo él está viviendo en el infierno en la tierra sí él siempre va siempre va a tener eso y aparte lo que dices si los vampiros ya el sexo se la suda y ya no va a tener nunca más una mujer siempre va va a recordar lo que tuvo y que ya nunca podrá tener sí además por eso justo el stat lo convirtió en vampiro dijo mira este está hecho mierda él quiere morir Louis en el principio de la peli dice mira se murió mi mujer y mi hijo y él está empezando peleas por los bares ¿sabes? diciendo venga va mátame y nada y no lo consigo cuando se abre ahí la camisa para que le dispare sí 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 él quiere morir el otro se queda como mejor no claro claro mejor no y el stat justo ve eso y dice este es perfecto no sé qué estaba pensando el stat si a lo mejor le podía cambiar o convertir o yo qué sé y es verdad que luego queda todo todo encaja perfectamente porque luego Louis te dice el stat mataba le gustaba matar tres personas siempre empezaba con una puta sí aristocracia y al final acababa por la aristocracia y desde el principio se establece que Louis es de la aristocracia así que posiblemente esa noche el stat se acababa de comer o de beber la sangre de una puta y ya decía pues mira aquí está el plato estrella del día este que quiere morir para mí sí y creo que el libro lo detalla que es en plan el stat era pobre y cuando se convierte en vampiro él se convierte en aristocracia digamos por así decirlo por los poderes y tal y esta es como su venganza por eso está siempre eso siempre quiere estar entre la nobleza a ver cuál de estos cabrones me como hoy y con Louis pasa lo contrario él es aristócrata pero al ser vampiro como que se vuelve más humilde ¿no? sí cuando a los esclavos que tenía ahí en la casa le dices ois todos libres venga iros a donde queráis sí, sí, sí libera a los esclavos exacto y quema exactamente el simbolismo ahí claro y quemando su mansión sí, sí, sí está genial que luego cuando cuando vuelve el stat ya en cadáver a la casa lo que hace Louis casi sin pensarlo coge una el candelabro este con la vela y el aceite y se lo tira y le prende fuego ahí y se vuelve a prender fuego otra de sus casas entonces dices joder y ahí le está tardiendo ese efecto que es una persona o sea un especialista ardiendo joder no es una persona ya, buenísimo nada, nada, buenísimo cuando se sube por el techo en llamas que dices wow del revés ahí sí, sí, sí a los Spiderman buenísimo o sea hay gente muy joven que a lo mejor no sabe que estas cosas se pueden hacer no hace falta una computadora todo el rato no hace falta que todo sea una puta escena de un videojuego claro, lo que pasa es que se ahorrarán se ahorrarán pagar al extra se ahorrarán tendrán que pagar al programador que lo hace al tipo que maneja el After Effects aquí ya te digo ya te digo sí ah, otra cosa importante antes de seguir hablando de la historia que me encanta de esta película para mí estos vampiros sí dan miedo siempre me han dado miedo a mí un vampiro como los de Morbius todo falso todo exagerado con la cara enorme y los dientes enormes por favor eso eso asusta hay alguien aquí que le tenga miedo a eso por favor vampiros súper exagerados que ya parecen bestias directamente monstruos a mí nunca me ha gustado eso que si la película de Van Helsing jamás 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 o sea me parece súper cutre pero en cambio ves a uno humanoide con buen maquillaje y los dientes afilados esos mira la piel como la tienen de blanco y se le ven las venas eso a mí me asusta y los ojos que tienen a mí siempre me ha asustado el look del stat en esta película y ya cuando está en modo zombie o sea olvídate olvídate además que su presencia como mata lo poco que le importa a la vida humana o sea eso acojona claro porque la película hace eso o sea si Louis lo que pretende es humanizar el vampiro también lo que hacen es vampirizar al hombre o sea tú puedes decir joder mira este el stat es un psicópata es un psicópata un tipo al que le da igual la vida de las otras personas mientras él tenga lo suyo es la definición de psicópata es de manual este tipo le da igual a los demás él va a lo suyo disfruta no es que él disfruta de matar exacto en cambio Louis es como pragmático él acepta ya su realidad y dice mira yo no puedo morir tengo hambre así que me toca matar a un humano no lo disfruto pero lo hago llámame hipócrita llámame lo que quieras es lo que hay pero el stat no el stat es en plan a ver cuánto matamos hoy y encima a jugar con ellos antes de matarlos si nada está está muy bien entonces bueno a ver deciden quitarse al stat de encima porque el stat es súper tóxico el tipo y Claudia y Louis van para Europa van a Europa para ver si descubren a más vampiros ya están los dos en plan queremos respuestas y pasa tiempo ya no es que van no es que van a Europa y ya llegan y hola soy vampiro no no dice que se fue por toda Europa y ya justo cuando se iban a rendir dijera venga va una última aquí por París antes de volver a Europa y es un vampiro al que le encuentra a él no él quien encuentra un vampiro el Stephen Ray sí justo te vas a Europa cuando Nuevo Reances están hablando de criollo criollo todo el rato que son ciudades que se habían que habían fundado los los colonizadores franceses y la última ciudad en la que vas de Europa es a París bueno está bien es curioso sí y el Stephen este Santiago Santiago es verdad luego se lo dice Armand ahí en un perfecto español español de España le dice Santiago Santiago macho macho bájate de ahí tronco que le hace un poco el juego del espejo ¿no? a Luis oye ese efecto sigo sin saber cómo lo hacen lo tendrán lo tendrán ¿qué es efecto? claro eso lo tendrán estudiado o sea habrán hecho el sí bueno el caso es que por fin un vampiro llamado Santiago encuentra a Luis y es un y es un estúpido o sea es un cachondo es un payaso y y viene Antonio Banderas que se sale en esta película que Antonio Banderas es un vampiro que se llama Armand creo que es español no sé si se llamará Armando pero al mudarse a París se lo cambió a Armand entonces Armand le dice tú Santiago deja de ser el payaso y le disculpa con Luis y le dice mira y también este Armand no es no llega a ser tan cabrón como el stat pero también tiene su propia agenda y también manipula un pelín a Luis porque Luis y él ya se ve oye tengo preguntas sobre nuestra especie y este Armand le dice mira ven al show le hace spam básicamente mira mira ven al show y bueno va Manclaudia y Luis al teatro de los vampiros y esto es esto es curioso esto mira esta escena es brutal otra de las muchas escenas de esta película es genial esta escena del teatro es genial y porque encima esto Anne Rice haciendo este comentario de que bueno es una frase que está en el libro creo no no está en el libro la pusieron en la peli por si alguien no la entendía dice Luis vampiros haciendo de humanos haciendo de vampiros exacto exacto buenísima y claro estos vampiros de Europa lo que hacen es que fingen ser humanos haciendo vampiros o sea es una cosa muy meta ¿no? sí y además lo de lo de estar cometiendo un crimen delante de otras personas que creen que es una es un show es un show pero están cometiendo el crimen ahí esto también ya se ha hecho en varias películas y demás o en Grafiano y otras se me ocurren ahí bueno de hecho hay un plano de uno en el público sí 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 que está súper incómodo porque él ya no sabe si es real o no lo que está ocurriendo y otra y otra que le dice eh tómame a mí que yo sí quiero ser ser vampira esa no se entera de nada claro tú no sabes lo que está pasando de verdad tía tú te crees que todo esto es es coña ¿no? pues sí es genial estos vampiros europeos son hardcore pero en otro estilo o sea y claro es genial nos vamos a vamos a fingir que somos humanos haciendo de vampiros y claro y haciendo una obra de teatro ¿quién va a pensar que estamos matando de verdad a un humano? pues es la claro lo único que no sé la tía que matan en el escenario no sé relación con quién tendrá igual es una puta también que ha cogido por ahí claro mira lleva decir que a lo mejor fallo de guión o agujero de guión en esta peli podría ser ese porque dices ¿cómo saben los vampiros escoger a un humano que la gente en el público no vaya a reconocer? porque igual los traen de otra si se quieren poner así lo han traído de otro de otro país o de otro pueblo o es una puta a la que nadie va a echar en falta a un estudiado segunda pregunta y algo que se nos olvidó decir al principio hablando de los poderes de los vampiros los vampiros en esta película también tienen el poder que en inglés se llama mesmerize o sea la mirada del vampiro que te te deja como hipnotizado te deja hipnotizado eso hipnotizaje entonces claro dices ¿pero por qué no pide ayuda? bueno en primer lugar si pide ayuda lo que pasa es que la gente piensa que es parte de la obra y segundo para que tampoco se vuelva muy loca la pava en plan esto no es esto no es una obra real si hay un momento que se ve que herman le hace la mirada del vampiro para dejarla ya atontada si y al final le hace ya la duerme total para que los otros se la coman y no y no grite ahí se queda totalmente como una como una oveja o una cabra que ha sufrido un ataque se cae de lado y y se baja el telón si que incluso hasta a Louis él dice cuando ve el espectáculo dice monstruos o sea es monstruoso o sea pero Louis que tú ya ya tienes una edad ¿sabes? aún así a Louis le sorprenden las cosas disfruta del espectáculo niño claro es como que hasta para Louis es asqueroso esto Claudia bueno Claudia igual le parece de puta madre si Claudia está ahí bueno está ahí disfrutando exacto otra cosa cuando están ok ahora es hora de visitar han visto la obra y tienen que ir a donde donde viven los vampiros de París y Louis le dice a Claudia mira ten mucho cuidado que estos cabrones leen mentes o sea tienen los poderes que tú y yo y van a intentar leer nuestras mentes así que intenta bloquearlos ellos claro es como que no sé cómo funciona como lo del profesor X supongo pero los vampiros tienen como su propio método de bloquear a alguien de meterse en su mente así que no bajes la guardia Claudia o si no van a leer tus mentes y claro aquí deja implícito implícitamente dicho que si leen tu mente van a saber que algo pasó con el stat con el stat eso es exacto y es un el código de los vampiros es que tú no puedes matar a otro vampiro el vampiro que mata a otro vampiro a ese vampiro lo matan no sé si aquí ya le habían dicho el el Santiago le había dicho a Claudia a Luis o a Claudia como que sospechaban que ellos habían matado a un vampiro y habían dicho que eso era crimen entre la comunidad de vampiros entonces es cuando él le dice ten cuidado porque nos van a leer realmente y aquí es donde me surge a mí una duda porque hasta ahora cuando ellos dormían en las en las casas de Nueva Orleans tenía sentido el uso de el uso de ataúd porque al final entra un poco de luz por la ventana o o no bueno sí entraba luz por las ventanas y tú estás dentro de tu ataúd y así te evitas que te dé la luz solar pero aquí están en una cripta están bajando al sótano y las paredes de muros de piedra y aún así hay ataúdes en los que duermen entonces dice igual sí que el ataúd pues es el único sitio en el que pueden en el que pueden ellos dormir ya porque allá abajo no hay no hay sol ya bueno tienen una trampa sí sí tienen la trampa de sí pero pues eso es con Claudia Santiago siente o lee algo en la mente de Claudia que dice y el stat ¿qué hicieron con el stat ustedes? y claro chica responde algo que no sea tan sospechoso ya tuvimos un desacuerdo y no, no, nada es como que no vamos a hablar de eso entonces ya sospechan ya sospechan bueno supongo que iba a dar igual porque cualquier excusa no le iban a creer ya le leyeron la mente y de todas maneras lo que decías antes igualmente ya esa 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 woman ya estaba muerta ya esa compa ya está muerta no más no la han avisado no te has enterado todavía de que vas a morir pero exacto sea bien porque habéis matado al stat o sea porque simplemente por el hecho de que eres una vampiro niña te vamos a matar tía así que sí ya la ah exactamente ya mira ya de por sí la quieren matar porque está prohibido convertir vampiros niños sí igual igual le estaban dando un un margen de un beneficio de duda al propio Louis a ver qué ha pasado aquí por qué está esta niña aquí claro y entonces claro Armand está fascinado con Louis porque un momento muy 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 homoerótico sí que él empieza a hacer ahí preguntas ahí unas cosas chico si lo acabas de conocer ya pero rollo vampiros no son como nosotros ellos entre ellos se entienden entonces claro Armand hablando con Louis entonces Armand supuestamente es el que va a tener todas las respuestas porque él él le dice mira yo soy Armand y soy el vampiro más viejo que existe o sea él tiene 400 años y estamos hablando del año 1870 creo que es la cena de París yo tengo 400 años Ergo soy el más fuerte le pregunta tú eres el líder de esto dice bueno si tuviese el líder sería yo pero todos sabemos que sí porque imagínate afinando tus poderes durante 400 años mira lo fuerte que era el stat solo siendo 3 años un vampiro que son europeos aquí es todo mediante consenso y democracia chaval ya había pasado la revolución francesa sí pero Armand está desilusionado con sus vampiros porque están en plan súper decadentes nunca supe muy bien a qué se refería Armand con eso pero bueno lo importante es que a mí toda la jugada que hace Armand Louis contra los vampiros contra el Stephen Ria el Santiago y estos no lo acabé de ver muy claro no sé por qué hay esa traición esa cosa rara sí a ver yo te lo explico porque la he visto ya varias veces y también tengo esas mismas dudas entonces la clave está en el diálogo de Armand diciendo yo quiero que tú Louis seas mi nuevo acompañante yo tengo las respuestas que tú estás buscando porque yo tengo 400 años y tal pero luego Louis le dice te hice preguntas si no me respondiste y Armand juega con eso le dice ya pero es que no has hecho las preguntas correctas sé mi acompañante déjate de Claudia y yo me dejo de estos vampiros estos decadentes insisto no sé por qué Armand está desilusionado con sus vampiros pero supongo que no es importante el point es que Armand ya está está aburridísimo está buscando un nuevo acompañante exacto está aburrido no tiene acompañante bueno tiene un acompañante humano que usa solo para beber sangre si es verdad que tiene la marca porque ellos usan los usan como pues eso para irse alimentando pues tienen allá uno marcado exacto y llega el momento en el que Claudia en el que Claudia decide tener una un acompañante ella misma ¿no? porque ella además alega los motivos que no son poco convincentes ella dice mira precisamente esta esta tía ha perdido a una hija es decir y me ve a mí como reflejada en lo que era su hija y yo pues mira voy a poder tener compañía también y porque ella ya se está oliendo que Armand y Louis se van a juntar claro entonces ella le pide le pide a Louis oye Louis por supuesto como está en su personaje claro que no eso es una barbaridad no sé qué no sé qué pero Claudia le llega a convencer entonces llegamos a un punto de la peli que Armand sabe que sus vampiros van a matar a Claudia o sea por muy fuerte que él sea él no puede pelear contra 200 vampiros se hace loco como que yo no sé nada de esto y deja que sus vampiros vayan a matar a Claudia y a encerrar para siempre a Louis él se queda en su exacto porque el plan de Armand exacto en sus aposentos él se va a hacer el loco y se queda en sus aposentos porque el plan de él va a ser vale estos mis vampiros van a matar a Claudia y yo luego rescato a Louis para que Louis sea mi compañero y así y él se quita a Claudia de encima para que Louis pueda ser su nuevo acompañante pero claro él piensa que el plan de él va a ser que no yo te rescaté a ti Louis y yo no sabía nada de esto ok ese es su plan los vampiros ya que de por sí quieren matar a Claudia porque encima Santiago lee la mente de Louis y el estúpido de Louis dice nos merecemos morir por lo que le hicimos al stat y me encanta como grabaron ese momento porque es una narración que luego Santiago rompe como que la cuarta pared diciendo ¿cómo cómo lo traicionaste? ¿qué le hiciste? y es como que oh mierda este cabrón claro es tan fuerte es tan tiene su poder tan desarrollado que le leyó la mente hasta Louis y ahí ya los vampiros se deciden entonces mira el personaje con la peor suerte del mundo que es Madeline Madeline es la nueva madre de Claudia dura de vampira dos horas una escena en la escena posterior ya está metida en el sitio este que va a morir el calabuzo que le da la luz ahí entonces entran los vampiros y los vampiros matan a Claudia y a Madeline y encierran a Louis entonces claro llega Armand rescata a Louis Louis dice ¿dónde está Claudia? ve que ve que murieron las dos entonces toca el montón de cenizas y las cenizas le hacen así como en el gran Lebowski ¿no? se las come enteritas le dan en toda la cara si mierda si entonces ya la siguiente escena es los dos hablando Armand y Louis que semi nuevo acompañante y tal y y Louis dice ¿sabes qué? suena de puta madre tu idea está genial pero o sea sé sé que tú no hiciste nada para salvar a Claudia o sea no te hagas el loco y Armand pues no lo puede ni negar tampoco va a ser tan cínico y bueno si dice que está bien no no te voy a matar a ti pero sí que voy a matar a todos tus putos vampiros y claro y eso es lo que y ahí esa espero que resuelva tu duda ¿no? que tenías esa era la jugada ok sí bien con la ya con el primer mi pregunta era más la motivación de de Armand para deshacerse de sus vampiros ¿por qué? y ya simplemente por el aburrimiento y que eso ya es un buen es un buen motivo sí 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 el motivo es porque los considera decadentes y no interesantes en cambio Louis él está fascinado por Louis porque tiene humanidades de humano todavía eso es algo que él ya ha visto claro y en el momento en el que cierran tanto a Claudia como a como al propio Louis los vampiros ahí actuando como una turba ahí yendo todos juntos exactamente a lo loco ahí poniendo las piedras de unas encima de otras a las otras les ponen como una especie de banco en la puerta para que no puedan abrirlo y joder es ya a mí lo que no me queda claro en la motivación es de Louis de no matar a Armand y yo sospecho ya esto es cosa mía sospecho es porque él parte de él sigue intrigado por Armand y no quiere matar al vampiro más viejo que existe pero una cosa es no querer matarlo y otra cosa es ser amiguito de él vale ahora antes de hablar de la siguiente escena que es la escena ultraviolenta de la película brutal se ha establecido ha quedado establecido que un vampiro más antiguo es más fuerte que uno que ha sido transformado posteriormente ¿verdad? sí vale pues eso no sé claro porque no nos dicen tampoco cuando ha sido convertido Santiago ya porque en la escena esa vamos a tener problemas es verdad que con los otros a los que mata dentro de su de su ataúd o cuando te coge por sorpresa pues te la comes porque no puedes hacer nada pero en una pelea directa Santiago está tan avanzado que él puede leer los movimientos de Louis eso ya lo vimos cuando se introducen claro entonces yo también siempre tuve esa duda digo ¿cómo mató Louis a Santiago si Santiago sabía todos sus movimientos? no solo eso sino que es extremadamente fácil la manera de matarle no hay no hay pelea o sea hay un intento de golpe esquivar así tiene que ser ¿tú quieres ver una pelea de 5 minutos? por favor quería ver un poquito quería ver un poquito más de no 5 minutos pero joder un intento de resistencia un intento de no que no que ese no es el tono de la peli él te golpea también a ti no que no que ese no es el tono de la peli las ruinas como te pongas ahí a los Goku y Frieza no una escena de acción pero joder un mínimo de combate por parte de Santiago que no ha hecho nada que Stephen Ria se sale o sea es es tan tan personaje que que es para mí ese que más me ha gustado sí el de Santiago está tan exagerado el personaje y tan es loco y y es brutal la verdad es que tiene pocos minutos la verdad Santiago podría ser uno de los más interesantes mira si alguna vez hacen un spin-off que sea de Santiago pero sí o sea yo yo creo que Louis hace como un pensamiento falso en su mente que que engaña a Santiago y por eso lo puede picar en dos ajá porque sería mira es buena explicación claro porque recuerda que Louis hace como dos amagos recuerda que Louis hace dos amagos y luego hace como uno falso porque se pone justo Santiago detrás de él que es claro Louis puso eso en su mente le voy a hacer pensar que yo voy a darle a este lado para que él se ponga detrás de mí y flaca y listo y le engañó venga te lo compro te lo compro ok él lo que hace es que echa como que vino gasolina algo algo inflamable encima de las de las tumbas no los cofins los ataúdes de los vampiros y luego pues los va prendiendo claro va tirando aquí las las velas se prende todo fuego y al que va saliendo de su de su ataúd tasca lo corta con su guadaña simbolizando ahí la muerte total ah buenísimo y al final pues se pelea con Santiago le mata como hemos dicho y ya está pues se ha cargado a todos los vampiros que han matado a su querida Claudia exactamente y una vez más Louis cínico otra vez desilusionado otra vez y decide mandarle a la mierda a Europa y vuelve a a New Orleans y ya por fin vamos a ir acabando la peli y ya decide vivir en New Orleans pues chicos a vivir mi vida lo más normal posible y ya está o sea voy a estar solo en el mundo viviendo para siempre y ya pues aceptando sus asistencias me encanta o sea me encanta la escena esta de cuando por fin llega la edad moderna y dice por fin puedo volver a ver un amanecer por la invención del cine ah sí el cine en el cine verdad y le ves ahí en el cine viendo Superman sí con la escena de las vueltas ¿no? sí cuando sale ahí del planeta verdad con Christopher Reeve nada buenísimo y no sé me hace sentir el tono es súper derrotista y deprimente y me encanta no sé yo soy dark así el poder de convicción del vampiro que esté mal hoy al final le dice ¿pero cómo? ¿qué quieres acabar con los vampiros? no, no, no no puede ser eso tiene que tiene que seguir el legado ¿no? a eso mismo quería llegar Brad Pitt perdón Louis le explica mira ahí se acaba la historia me encontré con el stat en el edificio está abandonado el stat hecho mierda el stat en plan decadente pero ¿quién? digo que una vez más estaba el stat vivo que no estaba muerto de hace 200 años sí y que el stat ya no tiene ninguna motivación está ahí y está como sentado en un sillón y cuando Louis se acerca se aparta así rápidamente y le dice tranquilo chaval que no te voy a hacer nada sí dice que ya que han pasado 200 años ¿sabes? no te voy a matar no voy a hacer algo tan mezquino como ¿qué? tomar venganza contra ¿a qué? exacto es que me encanta como está Louis al final de la película mira, mírate o sea, mírate es un emo de mierda tío es un emo Louis sí, sí, sí me encanta me encanta no sé por qué pero me gusta que esté así unilista eso es esa es la palabra unilista unilismo total unilismo total y es y es es que ¿por qué me gusta tanto? porque ahí está el mensaje pues ahí está la moraleja que este maldito periodista no entiende y me encanta que la peli termine en una nota así mal de fail fracaso en el intento porque es realista o sea lo típico si tú le cuentas esa historia en humano ¿qué es lo primero que va a querer el humano por su puta vanidad? oye hazme a mi vampiro también entonces va el periodista y le dice la historia no puede acabar así y le dice pues eso es lo que hay no, no, no hay que seguir conviérteme en vampiro y seré tu acompañante y me encanta la frase que dice Luis dice Dios mío he vuelto a fallar ¿no? claro me encanta ese tipo de diálogo porque no es la primera entrevista que hace o sea se deja entender que él está ahora su misión es contar su historia pero no encuentra un puto periodista que la pueda publicar porque cada periodista que se lo cuenta se quiere convertir en vampiro sí, está en el está como en un limbo está en el infierno en la tierra forzada a repetir joder he fallado otra vez ¿no? no, no, no ¿qué fallaste me vampiro? claro, está en la naturaleza del ser humano el eso el querer exacto que te que te vayan a dar poder que tengas la inmortalidad que tengas esto chicos si algo aprendimos del hombre bicentenario pues eso que aunque seas inmortal es una mierda si no si no puedes morir exacto claro se van muriendo tus seres queridos se van muriendo todo el mundo y tú sigues viendo ahí todo condenado a la eternidad hasta que llegue un vampiro y te mate condenado a la inmortalidad de recordar todo lo malo es verdad que todo lo bueno también pero todo lo malo para siempre exacto ese es el punto gente ustedes no quieren vivir para siempre ustedes creen que quieren eso pero aquí nos están explicando que no que que no acabas y le dice eso no acabas de escuchar mi puta historia o sea no has hecho puto caso solamente te quedaste con que he vivido 200 años que puestos para la historia sí tiene que suceder así como dice Luis pero yo lo que haría me sentaría en un banco en la playa a ver el amanecer y que me prendiese fuego ahí mientras amanece ya pero un vampiro tiene instinto de supervivencia también claro y por qué no se suicida y por qué no te suicidas tú cuando te deprimes muy bueno hay gente que se prende fuego hay gente que se suicida sí muy bien pero no es lo normal y que aparte si hiciese eso no habría o sea el libro no está escrito así y la película y al final se suicida ah vale buen mensaje también se pudo haber suicidado como humano y no lo quiso hacer él quería que alguien lo mate a él o sea eso del suicidio no está programado en nosotros no lo puede hacer cualquiera igual los vampiros tampoco pueden suicidarse hay algo más profundo en su este que les impide el suicidio o sea que claro ¿qué te crees? ¿que Luis no pensó en dejarse morir? sí claro es tan sencillo y yo creo que no puede llegar a morir aunque no tome sangre porque en algún momento alguna rata pasará por encima y él de alguna manera la morderá y cogerá un poquito más de fuerza claro y luego se comerá otra cosa y bueno así sucesivamente hasta que hasta que vuelva a ser lo que era sí y ya por fin llegamos a la escena final la escena la escena eh que es el stat el mayor error de Luis fue volver a conectarse con el stat porque ahora el stat quiere volver a ser el stat de antes siguió a Luis y lo que va a ser el stat solo para joder a Luis es que va a cumplir los sueños del periodista exacto en esta película queda claro que si tú te deseas morir va a llegar un vampiro y te va a conceder el deseo sí tú quieres que te conviertan en vampiro ¿no? pues ala deseo concedido exacto y esa última escena en el coche ¿te gusta? eh sí además que está sonando Sympathy for the Devil de de los Rowling y la están interpretando Guns N' Roses sí o sea es años 90 también 100% sí sí o sea tenemos un final no abierto pero un final oscuro y un final que te deja ver que sí que el stat va a seguir haciendo de las suyas ahora con su nuevo acompañante Mallory el periodista genial brutal y Brad Pitt condenado a seguir buscando cómo cómo decirle a la gente su historia su mensaje para que dejen de romantizar esto de ser vampiro y dejen de querer vivir para siempre que eso en realidad es una maldición obra maestra gente entrevista con vampiro la 2 es secuela de esta ¿qué? la 2 es secuela de esta o no tiene nada que ver sí 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 la que se llama Queen of the Damned es secuela de esta ¿y qué pasa? así muy brevemente pues que el stat decide curarse unas heridas enterrándose bajo tierra y resurge el stat en los años 80 al escuchar un grupo de de heavy metal de los años 80 tocando cerca de él entonces ese sonido despierta al stat y el stat decide convertirse en una estrella de rock ah muy bien sí y canta sí 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 o sea el stat se convierte en Axl Rose o sea tú quieres ver una película con el stat en plan Axl Rose hombre ya ya suena serie B total ya nada más empezar exactamente ya suena muy mal exactamente para que te hagas la idea esa es la peli el stat en plan Axl Rose y lo demás y la reina de los estos pues es una que se convirtió en una estatua y le está tocando el violín hace que vuelva a la vida pero el plan se le sale el tiro por la cubata porque la tipa es aún más salvaje que él y cosas así bueno sí no vale la pena no vale la pena ese peli no leí el libro no sé no sé si los libros están todos bien tampoco ¿cuántos son? ¿tres? ¿dos? ¿tres? son como cinco libros oh ya y solamente hay peli de los primeros dos imagínate o de eso de Interview de Queen ya 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 pero sí algún día me gustaría leérmelos todos y a ver si algún día hacen más adaptaciones porque si el primer libro es genial y la película del primer libro también es genial claro la lógica dictaría que está claro que va a seguir el rollo pero no esa película de Queen of the Damned ya te digo yo que no que no y no sé si es porque no siguieron el libro o que el libro ya de por si es mierda pero es eso la hicieron solamente para retener los derechos y ya está a ver qué tal la serie de los derechos en 2001 o 2002 y dijeron eh la Queen of the Damned así a lo rápido y les quedó lo que le quedó a ver lo de Netflix a ver qué preparan Amazon Amazon bueno lo mismo lo mismo ya sí misma AM bueno pues para mí súper recomendada entrevista con el vampiro para mí es obra maestra Phineas tus últimas palabras sí también contestando a la primera pregunta que te hice la película mejor de vampiros sí yo creo que sí porque la de Drácula de Bran Stoker a mí no me gusta mucho personalmente aunque también es buena pero está mejor sí tono así un poco introspectivo a la vez que tiene elementos muy muy visuales no no me parece aburrida así que sí está muy bien el podcast de Medio Offline con Tito y Finiu si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!